Está muy bueno que nos reciban nuestras autoridades después de todo este año de trabajo, de gracias a Dios, grandes logros en distintos ámbitos, ya sea en el deporte universitario, como en la liga local y también de las categorías formativas, así que muy contenta por este recibimiento. ¿Cómo es tu trayectoria con el deporte universitario y con el fútbol de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Y mira, yo de los planteles de la UNI soy una de las más experimentadas, por así decirlo, hace muchos años que estoy acá en la UNI, formé parte de los planteles que comenzaron con la actividad acá y bueno, universitariamente he participado de varios torneos universitarios y bueno, espero poder seguir acompañando el deporte hasta que, si no es desde la cancha como docente, como profe, seguir con el fútbol femenino. Leticia, han conseguido el campeonato de los Juegos Universitarios en instancia regional, ahora participan en la instancia nacional, ¿con qué perspectiva, con qué expectativas? Sí, muy contenta porque, como te decía, yo transito hace muchos años lo que es el deporte universitario y siempre nos fue esquivo esto de poder ganar esta instancia regional y bueno, este año se nos dio, tenemos la posibilidad de participar de este nacional y va a ser muy difícil, va a ser duro, pero bueno, es una experiencia muy linda compartir con equipos de otros lugares, conocer otras formas de vivir el fútbol y seguramente con jugadoras de otro tipo de nivel, el futbolístico que también está bueno y siempre hace crecer. Por último, Leticia, volvieron a conseguir el título de la Liga Regional, el torneo oficial, ¿llevas contados los títulos a nivel personal con la universidad? Soy muy mala acordándome los números, yo no recuerdo si son 6 o 7 y me pone muy contenta este título en particular porque fue como la frutilla del postre a un proceso nuevo que vivimos a un cambio muy grande, que el año pasado nos llevó a, que lo hicimos yo creo todo muy bien, pero no se pudo culminar con ese campeonato que se nos escapó por penales y bueno, y este año, gracias a Dios, todo eso que digo, venimos trabajando año a año con mucha disciplina, compromiso, bueno, se nos dio salir campeonas, así que la frutilla del postre.